Cuando quieras No, aquí no hay mucho sitio Bueno, venga, venga, tírale Ahí, muy bien, muy bien Aquí no tienes a nadie Tírale, tírale Sin miedo Por aquí no pasa nadie Ahí, tírale, tírale Tienes todo el hueco para ti ¿Detrás? No Ahí No, tírale No, tírale No, tírale Ahí sigue, sigue Vamos Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, qué velocidad Muy bien Ahí se van de fiesta Para, para, para ¿Qué pasa? Sí, aquí hay un festival, ahí viene todo el mundo Venga Muy bien Perfecto Joder, qué bien Ahí Ahí Sí, sí, ya es un control A mano poder Joder Vamos a ver Va muy bien Venga, venga Venga, venga Sigue Perfecto Ahí, tírale que es muy ancha Ahí Ahí Va bien, va bien Va bien, va bien Ahí Ahí, ahí Barbien Vas en control Vas en control Sigo, sigo Ahí, un girito ahora Que está muy bien Ahí, ahí Llevo un minuto y pico Así, así me gusta Sí, así me gusta Ahí Ahí, tírale No tienes a nadie Ahí Ahí Venga, haz un girito Eso es Ahí, perfecto Cuando quieras No, aquí no hay mucho sitio Bueno, venga, venga Tírale Ahí, muy bien Mira, aquí no tienes a nadie Tírale, tírale Sin miedo Por aquí no pasa nadie No, aquí no hay mucho Ahí 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí sigue, sigue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay qué velocidad! ¡Muy bien! ¡Jajajaja! Pues se van de fiesta ¿Qué pasa? Sí, aquí hay un festival, ahí viene todo el mundo ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ay! Sí, sí, ya es un control a mano poder ¡Joder! ¡Muy bien! 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 ¡Venga, venga! ¡Sigue! ¡Perfecto! ¡Despacio, pero ves! ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?